Buenos días para todos, muchachos. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Hola, profe. Buen día. Bien, sí, señor. Gracias. Ok, bueno. Primero quería confirmar si me están escuchando. Bueno, me alegra que estén bien. Bueno, entonces, primeramente, ya como ustedes tienen conocimiento, yo les envié también un correo a cada uno de ustedes de forma individual, en el que se mencionaba que el día de hoy vamos a hacer lo que es correspondiente al parcial de la asignatura, que como se dio en el correo, va a ser una sustentación que ustedes ahorita van a realizar, ¿sí? La sustentación es referente a la planificación que ustedes ya entregaron. No sé si de pronto algunos ya ingresaron a la plataforma, la planificación ya está calificada. Ahorita les voy a mencionar cuáles son los porcentajes que vamos a tener en cuenta para este tercer y último corte correspondiente a los criterios de evaluación. ¿Listo? Entonces, como les estaba mencionando en el correo, la planificación va a ser de carácter individual. Va a ser de carácter individual la sustentación, la cual va a tener, cada uno de ustedes se les va a dar un tiempo de 10 minutos para que realicen la sustentación. Dentro de la sustentación, yo voy a hacer una serie de preguntas y ustedes van a tener también que ejemplificar. En algún momento les voy a decir, listo. En ese momento, lo más probable es que ustedes tengan que encender lo que es sus cámaras para que ya se pongan en el papel del docente y ejemplifiquen algunas de las actividades que ustedes están mencionando allí y cómo las van a transmitir. ¿Listo? Por eso vamos a tener ese lapso de 10 minutos para cada uno. ¿Ok? Que la persona que no esté sustentando esté presente. Si usted desea, puede estar presente en la sustentación de sus compañeros, si no, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ya les voy a brindar la hora. ¿Cuáles son los porcentajes que vamos a tener en cuenta este tercer corte? Igualmente, si ustedes quieren al finalizar ya todas las sustentaciones, nos volvemos a reunir todos para cuadrar más específicamente las notas. Se los voy a decir aquí de forma breve y sencilla. Ustedes han presentado hasta el momento lo que son cuatro actividades, más lo que es la sustentación el día de hoy, serían como tal cinco actividades. Entonces, una de estas actividades que es el ensayo que ustedes hicieron sobre los modelos pedagógicos, esa tiene una validez de lo que es el 20%. También presentaron lo que fue el mapa mental sobre lo que es la planificación, la cual tiene una validez del 15%. Hicieron una serie de objetivos, ¿sí? Correspondiente a los saberes y a los pilares de la educación. Hicieron objetivos de carácter específico, generales, los cuales tienen también una validez del 15%. Está la planificación que fue la actividad que ustedes presentaron últimamente, que ahí ya vemos lo que es donde cerramos prácticamente todo lo que hemos visto durante este tercer corte, la cual tiene una validez del 25%. Y por último, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que sería la sustentación, que tiene una validez también del 25%. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, muchachos? No, profe. ¿Ninguna? Perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser el orden de la sustentación? Las sustentaciones las vamos a empezar a las 11 y 20, o sea que en tres minutos, ¿sí? En donde a las 11 y 20 empezaría Jean Pablo Canizales, ¿listo? 11 y 30 sería Ángel Andrés de la Cruz, 11 y 40, John Santiago Huasca, 11 y 50, Raúl Andrés Guzmán, a las 12 del mediodía, Víctor Alfonso Maurello, 12 y 10, Nicolás Sánchez, 12 y 20, Arno Luzvaldo Torres, y 12 y 30, Brian Steven Villamil. Entonces, esos son los horarios para la sustentación. Como les mencionaba, a las 12, yo creo que nos volvemos a reunir todos a las 12 y 40, una vez vayan sustentados todos, y ya sacamos lo que son las definitivas para que no haya de haber ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Tienen dudas referentes a la hora que les acabo de mencionar? No, profe, ninguna. Listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, ya como van a ser las 11 y 20, vamos a dar inicio a la primera sustentación que sería correspondiente al estudiante Jean Pablo Canizales. Buenos días. Entonces, bueno, que pena, Jean Pablo, yo lo interrumpo en un momento. Entonces, para la sustentación, por favor, compartan su pantalla, compartan ese documento que ustedes me enviaron ya. ¿Listo? Y ya les hago, pues, como les menciono, durante la sustentación o por sustentación, una serie de preguntas y demás. Entonces, Jean, por favor, comparten el documento. Ahí ya se alcanza a ver. Sí. ¿Listo? Tener en cuenta que en la sustentación, el resto de compañeros, aunque están presentes, no pueden hacer una intervención como tal. ¿Listo? Únicamente aquí los que hacemos intervención son la persona que está sustentando y yo como docente te voy a realizar una serie de preguntas e inquietudes referentes a lo que ustedes están hablando. ¿Listo? Entonces, Jean, el espacio es todo suyo. Cuando desee empezar, bienvenido sea. Bueno, mi nombre es Jean Pablo Cuellicero Ruiz. Estamos para, voy a exponer sobre lo que es la sesión que el profesor me expidió en la semana pasada. Y como docente estoy yo en la asignatura de Educación Física en un grado cuarto de primaria, es decir, que los chicos tienen más o menos entre 8, 9 y 10 años. Es la sesión, como el profe nos pedía, que ya fuera una sesión avanzada para poder plantear y trabajar bien el objetivo, la temática, puse que era la semana 7. El tema principal a trabajar son las habilidades motrices básicas, específicamente lo que es el lanzamiento y la recepción. Como objetivo general, tengo que identificar las características básicas del lanzamiento y la recepción. El primer objetivo específico es desarrollar la coordinación óculo-manual, el segundo es desarrollar la percepción corporal, lo que es la lateralidad, el equilibrio y entre otras. Y como último, el desarrollo de la ubicación temporo-espacial. Como logros, o sea, lo que pretendo obtener con esta sesión es que los chicos tengan un conocimiento de sí mismos y del entorno que los rodea. Cuando me digo de sí mismos, es todo lo que es referente a lo que es lanzamiento y la recepción. O sea, que conozcan de sí mismos qué tienen y qué no pueden hacer del lanzamiento y la recepción. O sea, pretendo lograr una mejor ubicación en el tiempo y en el espacio de unos chicos que mejoren su percepción visual y que alcancen o tengan una percepción sobre lo que es el dominio de las ambas manos. En la fase inicial, creo que, bueno, no creo, la metodología que vamos a utilizar es una metodología activa, es decir, que siempre va a haber interacción entre el estudiante y el docente porque creo que así se transmite mejor la información. En primer momento vamos a, digamos, transferirle a los estudiantes el objetivo y cómo va a ser el desarrollo de la sesión. Como segundo, vamos a realizar una movilidad articular. Como tercero, para elevar la temperatura, vamos a realizar un juego en el que todos los estudiantes deben tener una pañoleta y van a ponerse en el bolsillo y los demás, todos, todos se la van a poner en el bolsillo y los compañeros van a intentar quitársela mutuamente. Esto con el fin de que todos estén corriendo activamente y como evitando que sus compañeros le quiten la pañoleta. Posteriormente, se dividirá el grupo en dos y se dividirá también el campo en la mitad. Y a la voz de ya, cada equipo debe lanzar la pelota al otro campo, hacia la zona contraria. Al final de este ejercicio, pues, ganará el equipo que tenga menos pelotas en su campo. Herramientas didácticas, vamos a utilizar un silbato, la pañoleta y unas pelotas. El primer momento durará dos minutos, que es el transferir los objetivos y el desarrollo de las clases. El segundo, que es la movilidad articular cinco. El tercero, tres minutos. Y por último, en la última actividad, llevará cinco minutos. Tres minutos en la tercera actividad, por lo que va a ser como muy intensiva y van a estar corriendo seguidamente. Los criterios de evaluación van a ser como, digamos, la interacción que hay entre los estudiantes, entre ellos mismos, y, pues, qué tanto se le va a la frecuencia cardíaca. ¿Por qué este criterio de evaluación? Porque si no se le va a una... Si no tiene una adecuada elevación a la frecuencia cardíaca, pues, no se realizó el calentamiento adecuado. Para la parte inicial, realizaremos un ejercicio que es bomba. Que se conoce como bomba, que en grupos de seis compañeros, todos deben estar ubicados a distancias de un metro y medio o un metro. Y la actividad consiste en pasarse simplemente la pelota. Pueden haber variantes como pasársela con una mano y recibirla con la otra, o con la misma mano recibir y pasar. El objetivo, o el criterio de evaluar, es el trabajo en grupo de los chicos que, digamos, que sean capaces de decirse entre ellos qué están haciendo mal y para mejorar los errores que hayan cometido. El segundo, cada alumno debe realizar una serie de lanzamientos con una mano y recibirlo con la otra. Este ejercicio considero que es relativamente sencillo. Entonces, le agregue que antes de recibir la pelota no deberían de recorrer más de dos metros. El criterio de evaluar es el desarrollo de la destreza y la agilidad que tiene cada chico. La casa es un juego en el que un grupo de chicos va a estar en un lado y otro grupo va a estar sobre una pared o sobre otro lado y el primer grupo deberá lanzar la pelota y ponchar a los del otro grupo. Mientras ese grupo no tiene pelota, pero posteriormente cambiarán y al final ganará el equipo que más personas haya ponchado. Los criterios de evaluación es la percepción temporoespacial y competitividad. ¿Por qué la percepción temporoespacial? Porque cada chico debe calcular el tiempo para lanzar la pelota a ver a cuál chico o sea, debe calcular la distancia y la velocidad que debe implementarle la pelota para pegarle a los demás chicos. Bueno, Jan, por favor pasamos rápidamente a lo que es el plan B. ¿Es un amable? Como plan B en la parte inicial tengo un planteamiento de los temas y una movilidad circular pero demasiado pasiva. La metodología también es activa y a devaluar está la atención y la disposición de los chicos. En la parte central como primer ejercicio tengo, digamos, que investigar las características de lanzamiento puse esto porque consideré que en un salón de clases pues lo primero que uno digamos lo más fácil y lo más práctico es como evaluar o tener en cuenta conceptos. Entonces pensé que fue lo mejor en el momento. la evaluación es la profundización del tema como segundo ejercicio por hileras de los cupitres de forma horizontal los estudiantes deberán pasarse la pelota hasta completar que el último estudiante toque la pelota y la pase. Vamos a hacer lo siguiente Jan por favor devuélvase a los objetivos si es tan amable. listo bueno entonces una pregunta acá ¿cómo se puede ver reflejado el segundo objetivo específico que usted menciona allí desarrollar la percepción corporal lateralidad equilibrio etcétera no sea que haría referencia con etcétera porque eso da mucho de que hablar dentro de su plan A y dentro del plan B ¿cómo lo ve reflejado por favor? dentro del plan A lo veo desarrollado en esta actividad en la casa y en esta que es las bombas acá en la casa porque pues los chicos deben de tener digamos los que van a recibir la pelota deben de saber cómo esquivar la pelota y a su vez los que van a tirarla deben tener en cuenta cuál lado es dominante para poder lanzarla y en la bomba porque van a pasar la pelota en un sentido de las manisillas del reloj o al revés en el plan B creo que no lo implemente ok muy bien listo bueno por último una pregunta de la ter breve ¿cómo podríamos ver evidenciado uno de los tres saberes mencióneme de forma rápida alguno de los tres saberes cómo se evidenciaba dentro de esa planificación que usted hizo aprender a conocer yo lo veo implementado en el plan B que es cuando vamos a investigar las características de lanzamiento que es como la profundización del tema y aprender a conocer también cuando vamos en el primer objetivo que es identificar las características básicas del lanzamiento y la recepción ok perfecto listo ya muchas gracias en el momento todavía no le doy la nota ya bueno esperamos hasta finalizar para para que le conozcan todas sus notas listo vamos con Ángel listo Ángel es todo suyo el espacio vale para comenzar el grado que yo cogí fue el grado sexto una sesión número 6 el objetivo general como tal fue mejorar la capacidad de reacción a través de trabajos en los que estén involucrados la motricidad gruesa de reacción ejecución de acciones rápidas cabe resaltar que el tema que en este caso yo cogí fue los golpes recepción y rebotes de balones los objetivos específicos como tal fue dibujar o mostrar tres deportes más conocidos en los cuales se haga contacto con el balón ya sea con pies o manos un segundo objetivo fue ejecutar cierta cantidad de balón teniendo en cuenta las temáticas que se están abordando y como tercero seleccionar diferentes golpes a la pelota y ejecutar ciertas repeticiones de forma continua sin una dificultad o obstáculos en los logros que yo quiero para esta sesión fue reconocer el aprendizaje e integración con los demás compañeros al momento de realizar cada actividad impulsar mayor participación y máximo esfuerzo durante las actividades que requieran alta dificultad promover diferentes ámbitos de comportamiento y buen compañerismo e igualdad y por último identificar los beneficios de cada actividad entonces como plan A para la parte inicial yo tomé una metodología activa en el cual se van a realizar dos cosas que son las siguientes la primera una movilidad articular con movimientos en un solo sentido de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y como segundo aumentar la frecuencia cardíaca en este caso las herramientas que yo tomé fue el silbato para el primer ejercicio una duración de 5 minutos y para el segundo uno de 10 minutos en cuanto a los criterios y o recursos evaluativos fue la movilidad articular como tal y la activación en la parte central en la fase inicial tuve en cuenta dos actividades la primera fue derribar castillos en los cuales se divide la clase en dos también esto depende del total de la cantidad de estudiantes que tenga y bueno ahí se disponen 5 o 6 botellas la cantidad puede variar y se separan la línea de ataque cada uno de los campos de voleibol ahí también puede variar dependiendo del espacio cada equipo posee unos 5 o 6 balones y deben intentar derribar los castillos es decir las botellas en el campo contrario el primer equipo que lo consiga gana un punto entonces acá las herramientas son el silbato botellas balones tenemos una exposición de 15 minutos y los criterios es mejorar la integración e inducir estrategias de juego para el siguiente ejercicio tuve en cuenta uno llamado toca los conos en el cual formaremos dos equipos que se enfrentan entre sí el juego consiste en tocar el balón consiste en golpear el cono tumbar el cono las mayores veces posibles que se puedan para conseguir con este fin que cada equipo del balón debe relacionar un seguido de pases intentando que el otro equipo no le robe el balón intentando evitar ese golpe o esos jalones en cuanto los materiales tuve en cuenta lo que son conos silbatos dos balones uno acá me refiero a que es un balón pero tenemos otros temas si se llega a presentar alguna ocasión si el balón se desinfla o algún otro motivo la duración son un total de 15 minutos en cuanto a los criterios es inducir estrategias de juego y fomentar mayor la participación y para la parte final yo aquí ya cambié la metodología para una metodología pasiva en el cual se hace un estiramiento y pues aquí mencionan como sería el estiramiento acá pues ya no se necesitan implementos simplemente puede ser con un compañero para hacer el estiramiento con una oración de 15 minutos y los criterios son regresar a la calma hacer un buen estiramiento e integración a integración me refiero a que cuando se está escogiendo con un compañero para hacer el estiramiento como tal para el plan B ya la metodología ya no es activa sino interactiva usé la misma fase inicial que el plan A ya que pues pienso que dependiendo del espacio no me dificulta cada momento para realizar esa movilidad articular y pues también se hace una frecuencia un aumento de la frecuencia cardíaca las herramientas son pues el silbato el primer ejercicio con 5 minutos el segundo con 10 minutos y los criterios es movilidad articular y activación en cuanto a la fase central ya lo que hace es cambiar el ejercicio por uno llamado los 10 fases entonces en un espacio delimitado perdón formaremos dos equipos de igual número de jugadores y delimitamos en un espacio en donde se puede desarrollar el juego entonces el juego comienza mediante un lanzamiento al aire del entrenador de un balón un jugador recoge el balón a partir de ese momento el equipo que está en posesión del balón intenta realizar el mayor número de pases consecutivos mientras que el otro equipo contrario intenta interseccionar el balón y hacerse con la función del atacante ajuntamos un punto al equipo que consiga realizar los 10 pases seguidos sin que la pelota haya tocado el suelo ni se haya interseccionado por el otro equipo y pues ganará el primero en que complete 5 puntos la regla es como tal es que el balón no puede tocar el suelo como ya se mencionó y está permitido quitarle el balón de las manos al jugador que lo tiene el contrario para los materiales tenemos un balón silbato para una oración de 15 minutos y en cuanto a los criterios es mayor participación y realización de ejercicios que requieran un alto físico esta ok listo permítame lo interrumpo vamos nuevamente por favor a la parte inicial donde se encuentran los objetivos y demás listo bueno entonces explíqueme cómo se debería reflejar el primer objetivo específico dentro del plan A y el plan B que usted acaba de proponer aquí pues el ideal es como tal intentar inducir un poco más juegos recreativos basados relacionados hacia un deporte entonces toca los conos acá sería tipo no sé podríamos decir balonmano por ejemplo entonces haciendo referencias a deporte en cuanto en el plan B serían los 10 pases es similar bueno pero cómo se ve reflejado volvámonos al primer objetivo específico por favor bueno déjame el primer objetivo específico y dígame exactamente cómo se podría haber reflejado dentro de los dos planes dibujar tres deportes más conocidos en los cuales se ha contado como el balón sea con pies o manos cómo se puede ver reflejado pues yo como tal lo tomé más que como le mencionaba no como tal mencionar el deporte sino intentar hacer primero que los estudiantes conozcan un poco más el juego y diversión en este caso haciendo relación a diferentes ejercicios o sea como tal como tal no se demuestra el deporte sino empezar a inducir esa parte interactiva y de compañerismo ok bueno volvamos nuevamente a la parte inicial por favor listo bueno entonces explíqueme de forma breve usted como podría ver reflejado en su planificación el saber ser sería en los calentamientos y en los diferentes ejercicios donde de parte que genera buen compañerismo pues ayuda a que evite como alejar a diferentes compañeros y fomenten diversión entre ellos mismos que aprendan de entre sí de compañero y otros ok muy bien listo muchas gracias una pregunta aquí me está intentando ingresar un compañero que se llama Santiago Flores ¿lo conoce? sí profe es para presentar pantalla ah ya es usted John ¿sí? listo entonces vamos con adelante John listo bueno entonces como docente estaría yo John educación física si se está viendo mi pantalla no se está viendo reflejada la pantalla ah ya es que no lo había no lo había escogido pero ya ok bueno me voy a enfocar en el grado de tercero de primaria en la etapa preoperacional bueno el tema que escogí es las habilidades motrices básicas el objetivo general es desarrollar los aspectos básicos adecuados para la ejecución del salto sesión estamos en la sesión número 4 como objetivos específicos tenemos que los niños conozcan a ejecutar un salto correctamente que aprendan a explicar cómo se ejecuta un salto básico normal y por último que puedan realizar el movimiento de saltabilidad de una manera adecuada bueno como logros tengo que los chicos se puedan explicar de manera clara cómo realizar un salto además de ello que puedan realizarlo sin necesidad de ayudas del docente ni explicaciones en el momento de ejecutar sino simplemente que se dé la orden y que ellos simplemente puedan ya ejecutar el salto con la con la parte pues que se haya dado más de ello que puedan evidenciar uno que otro error en palentia en ejecutiones de los compañeros o ejemplos mal hechos por el docente haciendo por decir recreaciones mal hechas para que ellos puedan dar opiniones sobre si está bien o mal hecho bueno entonces para para el plan A en la parte inicial tenemos como metodología interactiva lo primero sería el calentamiento se les dará la orden a los niños que realicen una hilera en donde se realizará el juego de patos al agua y por último se hará una una indicación en donde realizarán estiramientos dados para dados en la clase en las clases anteriores ya que estamos en la sesión 4 como herramientas didácticas pues sería la ropa de educación física yo como docente tendría que tener un silbato cronómetro o reloj y se utilizarían los medios de el patio el recreo la cancha depende el sitio y una cinta para demarcar el espacio esta actividad tiene una duración de el juego 10 minutos y los estiramientos 5 minutos como criterio evaluativo de la parte de calentamiento que los niños logren saltar a su propia libertad y que estén listos para las actividades siguientes bueno en la fase central entonces el primer el primer ejercicio se dará al grupo una pregunta la cual será de cómo es la manera cómo es la manera de saltar para que ellos me expliquen con sus propias palabras cada uno qué tendríamos que tener en cuenta para saltar y que pues cada uno me diga como su opinión ya mediante palabras o mediante demostraciones de cuáles serían las formas correctas de ejecutar un salto luego de ello pues se les dará la parte teórica y la parte práctica para poder realizar un salto en el segundo ejercicio por parejas realizaremos saltos uno de la pareja observará al compañero y dibujará en una hoja en un papel las características que vea cuando el compañero salta entonces lo que deberá realizar es simplemente un dibujo dibujando al compañero y viceversa luego tres el ejercicio tres será realizar una carrera de saltos las parejas que ya están constituidas se harán en equipo y deberán ubicarse en fila cada pareja y al lado y al lado de una de la otra cada pareja haciendo como una hilera el recorrido de esta será de doce metros cuando uno de la pareja llegue al otro lado en ese momento sale el siguiente compañero y cuando el compañero lo alcance su otro compañero deberá devolverse y así lo mismo su otro compañero hasta que finalicen los dos el primer equipo que pues termine el recorrido pues gana entonces como medios o como elementos para realizar estas dos actividades es papel y lápiz un silbato y platillos estas actividades durarán 25 minutos cada una y los objetivos bueno en el primer ejercicio que los de manera perdón de manera evaluativa que los niños puedan dar a conocer lo que saben sobre el salto lo que ellos por así decirlo como que se imaginen de cómo se explica el salto en el dos en el ejercicio dos que realicen una buena caracterización sobre los pasos para saltar en el tres que puedan ejecutar correctamente las necesidades del salto señor pasamos al plan B por favor listo bueno en el plan B el primer ejercicio ah bueno la metodología también será interactiva se dará a conocer todos los aspectos básicos sobre el salto bueno aquí en el segundo ejercicio se les dará las indicaciones a los estudiantes que dibujen en cuadernos situaciones en donde ellos consideren que deben utilizar el salto donde ellos crean que podrían usar el salto bueno como carácter evaluativo que los niños puedan interiorizar bien la información para que sus dibujes sean claros a la hora de explicarlos bueno en la fase central el primer ejercicio es que por grupos de a cinco deberán reunirse y crear una actividad como eje central que sea el salto que esté involucrado el salto se dará la indicación de apartar las mesas y crear los espacios para trabajar estas actividades pueden ser pequeños retos ejercicios o juegos en donde en donde se vean identificadas pues lo que es el objetivo central que es el desarrollo del salto el docente o sea yo ayudar a cada uno de los grupos pues para que vayan creando o darles como indicaciones para que puedan crear adecuadamente pues bien la actividad en el ejercicio de dos cada grupo le realizará su actividad a tres compañeros vamos a dejar hasta ahí por vamos a lo que son preguntas por favor subimos nuevamente a la parte inicial donde se encuentran los objetivos y demás bueno tengo una pregunta acá correspondiente a los objetivos ¿listo? usted recuerda cuando nosotros vimos los objetivos nosotros mencionábamos que o más bien ¿en qué se basó la reacción de los objetivos específicos? que fueran directamente relacionados en la clase o sea que ellos esa información o que estos objetivos desarrollarán netamente en la clase recordar que independientemente de que se relacionen o no en la clase cuando nosotros redactamos un objetivo nosotros no podemos empezar como usted está empezando a redactar esos objetivos el hecho de que los niños conozcan si nosotros mencionamos el hecho de que cuando hacemos un objetivo nosotros empezamos con un verbo infinitivo ahí estamos conociendo distinguiendo un inconveniente grande que está redactando allí ¿listo? entonces para que lo tengan con nosotros no podemos mencionar como usted está diciendo ni siquiera podemos mencionar en este caso el hecho de que los niños conozcan no podemos mencionar los niños ¿sí? sino ahí tendríamos que empezar con un verbo de carácter infinitivo bueno frente a una de las actividades centrales usted menciona que los niños hagan una descripción del salto nosotros ahí ¿cómo podemos identificar qué salto vamos a describir? porque yo conozco varios saltos un salto vertical un salto de carácter horizontal un salto sin punto un salto con un pulso pues como lo decía el objetivo general es un salto básico o sea un salto hacia arriba simplemente pero entonces igual también la idea es conocer como lo que ellos conozcan como un salto porque algunos me dirán no hacia adelante o o hacia los lados ¿sí? pero entonces como está en el ejercicio como lo expliqué ahí entonces luego yo entro y doy como unas las aclaraciones y los parámetros a qué tal tonos vamos a dirigir y rápidamente dígame cómo se ve reflejado allí lo que es el saber como tal el saber o sea los cuatro saberes ¿cómo sería cómo se ve reflejado el saber dentro de la planificación que usted en el aprender a hacer cuando realizan de manera práctica los ejercicios en el aprender a hacer como individuo cuando cada uno de los estudiantes puede expresar sus ideas de lo que sería el salto y expresarlo a sus compañeros y al docente el aprender a conocer a la hora de escuchar las explicaciones dadas por el docente y poder aplicarlas y el aprender a convivir la interrelación que está en los distintos ejercicios con los demás compañeros ok muchas gracias vamos entonces con Raúl vamos a tomarnos un minuto más ya que aquí nos pagamos un minuto más Raúl adelante porfa ok profe entonces de mismo momento ya presento pantalla ok ok profe bueno entonces para iniciar pues yo escogí el grado tercero la sesión 5 como tema que quise adaptar es el desarrollo de las capacidades físicas básicas como factor esencial de su proceso como objetivo general pues quise desarrollar las capacidades las principales habilidades físicas en los y las niñas por medio de juegos recreativos lúdicos pues obviamente para que su proceso de maduración kinestésico y cognitivo sea el más adecuado ya que digamos en esta etapa que están dentro de los 7 o 8 años en adelante se encuentran en una etapa de operaciones concretas como mis objetivos específicos pues quise en primer lugar resolver problemas motores en resolver problemas motores y en entornos habituales y naturales en el otro pues utilizar sus capacidades físicas habilidades motrices y el conocimiento del cuerpo para adaptarlo adaptar el movimiento a cada situación motriz y el otro pues participar con respeto y tolerancia en las distintas actividades digamos que no quise meter muchos logros puesto que pues considero yo en el factor en el momento de estar o de ser docente el querer abarcar muchas situaciones creo que no no es digamos muy conveniente y más en estas etapas entonces digamos tengo es la identificación de las posiciones seguras que puede adoptar el cuerpo para no generar lesiones adapten los diferentes movimientos trabajos y pues que lo sigan mejorando y como último que mejoren sus movimientos básicos y realicen con mejor fluidez para mi plan digamos que quise tener una metodología activa pues digamos que ya es un poco más de lo que han hablado mis compañeros de una movilidad articular pues esto lo quise tener más enfocado con música puesto que pues considero que factores externos que sean un poquito más estimulantes para ellos pues creo que va a tener una mejor aceptación lo quise hacer con música y bueno aquí están los datos las herramientas que son cabinas de sonido bafles parlantes pequeños bueno todo esto que se pueda generar digamos un sonido externo amplio y como un juego pues pista de voleibol vacía pues digamos es como el que ya había explicado mi compañero Jan que pues ahí sí coincidimos en ese sentido y pues bueno los las herramientas son las pelotas una mini red o pues digamos cualquier otra situación que se pueda delimitar pueden hacer los dos partir pues los dos espacios y mi criterio es la identificación o identificar el nivel de integración y cooperación que posee el niño ya digamos para la fase central coloqué ya una metodología interactiva porque pienso que si bien son operaciones concretas digamos que la guía y digamos esa esa forma de de demostrar los ejercicios pues de una u otra manera siguen siendo una un factor esencial para que el niño pueda desarrollar las diferentes actividades planteadas bueno aquí puse piedra, papel o tijera que es digamos es un pequeño circuito en donde se colocan aros y pues se hacen dos equipos a cada extremo va a salir uno de cada equipo y pues al momento de que se enfrenten o que se encuentren pues van a jugar el piedra, papel y tijera el que gane sigue su recorrido y el niño del otro equipo pues podrá seguir para digamos este niño que ganó no llegue al otro lado y haga un punto pues los materiales son los aros y para eso puse 20 minutos de tiempo aquí quise pues digamos mi método de evaluación la rapidez físico-mental y agilidad a la hora de combinar factores externos e internos en la fase final pues ya también igual sigue siendo una metodología interactiva porque pues digamos que ese seguimiento pues considero que es como un poco más significativo para mi plan B ya bueno obviamente la primera es una metodología activa y como digamos ejercicio como fase de iniciación puse colocar digamos que se hagan equipos y que digamos cada equipo pues haga una figura determinada o pues digamos planteada para eso puse 10 minutos e igual manera identificar el nivel de integración comparación que posee pues los niños en esa edad poder mirar si sí está realizando eso o no bueno aquí ya es una metodología más activa ya que los niños pues vayan desarrollando sus propias habilidades y capacidades por sí solos y pues digamos puse el carrera de pies atados igual pues aquí ya es formar parejas y cada uno pues de los niños se atará a los pies y pues digamos se pondrá un recorrido que deben realizar para pues obviamente dicha actividad gana pues obviamente el que primero llegue pues como materiales guardas trapos y demás vamos porfa nuevamente a la parte inicial si están amables sí señor listo ok bueno claro tercero de primaria muy bien sesión 5 y ahí está hablando de las capacidades físicas sí señor mencióneme cómo se ve reflejado el primer objetivo específico que usted enuncia allí el de resolver problemas dentro de lo que es el plan A dentro del plan A lo puedo ver reflejado digamos no en este sino en este en este que dice digamos ese jueguito que dice terciales que dice dos niños sostienen al elegido digamos es mirar cuál es la capacidad que tiene ellos para poder resolver una situación en concreto que es digamos poder levantar al niño y que obviamente sean digamos su capacidad cognitiva en qué grado está para que puedan desarrollar esa primera situación que es levantarlo que no se caiga y llegar hasta cierto punto pues obviamente delimitado por en este caso por ok bueno mencióneme cuál sería la diferenciación entre el plan A y el plan B los espacios y demás ok profe digamos pues obviamente en una primera instancia son digamos juegos que son un poco más de moverse si y pues obviamente son con circuitos un poco más amplios con el otro pues quise quise realizar de pronto ejercicios que sean más con su con su cuerpo o que si necesitan desplazamiento pues sean no sean muy largos porque pues obviamente uno está atado a lo que es el espacio sea del salón de clase como también puede ser un pasillo en caso de que de que pues digamos las situaciones climáticas no se den o de pronto en un aula múltiple entonces digamos ahí lo quise reflejar con con el ejercicio de de las formas colectivas que de pronto pues no necesita mucho espacio y pues digamos traté de encaminar los distintos ejercicios a pues en este caso mi plan B a un espacio un poco más reducido última pregunta para finalizar ¿cómo se ve reflejado bueno en qué actividad usted puede reflejar una capacidad física que es la temática principal que usted está trabajando ¿no es cierto? sí señor digamos en una quise colocar hay un ejercicio por ejemplo bueno en este de piedra papel y tijera está digamos la capacidad bueno pues la habilidad una habilidad cognitiva pues digamos la rapidez mental en cuanto a que digamos el que gane pues obviamente tendrá que seguir el recorrido hasta el final y el niño que está pues en la otra fila para salir también que esté atento para que al momento que su compañero pierda pues él pueda salir en carrera entonces eso es uno de los aspectos está hablando de una habilidad mental pero no está hablando de una capacidad física sí aquí en otra profe perdón aquí aquí en otra en otra ejercicio coloqué uno que es digamos como un pacman y ahí ya puedo evaluar lo que es el factor del equilibrio ¿por qué? porque obviamente va a seguir un camino y que estará delimitado entonces pues obviamente va a ser pues no va a ser una línea muy ancha pero pues está un poco muy delgadita entonces ahí es donde puedo evaluar lo que es el factor del equilibrio listo muchas gracias listo profe en este que dice el come coco en ese vamos con Víctor listo Víctor todo suyo el espacio cuando desee empezar profe ¿me escuchan bien? sí Víctor ahí lo estoy escuchando bien vale bueno buenos días para todos les voy a socializar mi sesión de clase pues el docente es Víctor Maurello la asignatura de educación física es de un grado tercero como tema principal las destrezas básicas mi objetivo es aplicar y conocer las destrezas motoras básicas mediante actividades teóricas y ejercicios lúdicos haciendo uso de elementos didácticos como objetivos específicos con lo que construir bases motoras que permitan desarrollar una vida deportiva adicionalmente conocer la importancia de las destrezas motoras básicas y por último generar conceptos con base a la aplicación de destrezas motoras los logros que vamos a conseguir con estas actividades es impulsar la integridad de grupo la integración de grupo promover la actividad deportiva enriquecer los conocimientos de los estudiantes en base a las destrezas motoras fortalecer la parte física y mental incentivar a la creatividad desarrollar la corporabilidad y promover la seguridad bueno en la fase inicial colocamos una socialización en el plan A en la fase inicial colocamos una socialización de la actividad posteriormente se va a hacer una movilidad articular estiramientos suaves y una breve explicación también de las destrezas motoras como herramientas didácticas está pues una ropa cómoda y un silbato esta duración de la actividad es de 15 minutos no la dividí como por 2 3 4 minutos sino que tomé los 15 minutos en general porque pues estas actividades pueden tomar un poco o mayor tiempo los criterios de evaluación es la atención de los estudiantes las condiciones físicas y una aptitud y una actitud para las actividades en la parte central coloqué 3 actividades lúdicas la primera son gatos y ratones se describe como a toques cortos y rápidos del silbato solo se mueven los ratones con pasos corticos cuando cambia la señal toques largos y separados se detienen los ratones y los que se mueven son los gatos con pasos largos intentando tocar a uno de los estudiantes que va a ser el ratón los ratones atrapados se convierten en gatos y al finalizar todos terminarán siendo gatos los elementos pues es la ropa cómoda y el silbato que llevará el profesor esta actividad tardará 25 minutos y los logros serán o los aspectos a evaluar será la corporabilidad la atención conocer la importancia de las destrezas motoras básicas la aplicación de las destrezas motoras básicas en la actividad y la generación de conceptos en base a la aplicación de las destrezas de las destrezas motoras como segundo ejercicio se llamará la casita que llueve todos los niños se desplazan libremente entre los aros sin pisarlos y sin entrar en ellos a la señal de casita que llueve buscan ocupar cada uno un aro los que queden sin él seguirán jugando pero formando parejas con los participantes que ya se encuentran jugando ellos deberán estar cogidos de la mano como progreso se van a ir quitando los aros de manera que de nuevo niños se van a quedar por fuera de los aros y formarán un trío con las parejas que ya se encuentran nuevamente se necesitará unos aros y obviamente que los estudiantes estén cómodos y tendrá una duración de 25 minutos los conceptos a evaluar serían básicamente los mismos ya que empaticen mis cuatro actividades hacia esos mismos objetivos otra sería carreras con cruces a la señal deberán desplazarse hasta el extremo contrario de la cancha de esta manera todos los niños se cruzarán en el centro intentando esquivar a los niños que se encontrarán en el centro evitando que ellos pasen gana el niño y el equipo que menos puntos obtenga debido a que cada vez que toquen a un niño se le sumará un punto a ese equipo un punto como señal de que perdió también tendrá una duración de 25 minutos para finalizar se harán unos estiramientos suaves una retroalimentación de la actividad se tendrá en cuenta algunas preguntas de los niños y opiniones de que les pareció y se evaluará en este aspecto unos conceptos importantes será el aprendizaje y lo que ellos pudieron asimilar de las actividades como plan B tomé una explicación de la actividad una socialización de los conceptos sobre las destrezas básicas y una identificación de las destrezas básicas como aspectos como herramientas didácticas del tablero unas lecturas e imágenes para que los niños puedan socializar lo que se está diciendo con alguna actividad esto tardará 15 minutos y los criterios será el aprendizaje y los conceptos que los niños puedan relacionar en la parte central tomé actividades donde los niños intervengan como agentes principales en la primera se llama adivinanzas obviamente antes hará una explicación en la que se dirá que existen tres grandes clasificaciones de las destrezas básicas como son las locomotrices no locomotrices y las manipulativas sabiendo esto se realizará varias tarjetas con diferentes destrezas básicas las cuales contienen imágenes y en primera instancia se dirá el grupo en varios equipos los cuales competirán y se les repartirá a cada participante un espantazoegra que les permitirá dar a conocer que saben alguna de las respuestas el grupo identificará en las tarjetas las diferentes destrezas básicas que que aparezcan e irán sumando puntos según pues si logran identificarlas y que la respuesta es correcta listo Víctor entonces bueno vamos a dejar hasta ahí subamos subamos por favor a la parte de los objetivos y los logros si está amable bueno primera pregunta en el objetivo general usted va a planificar o a conocer las destrezas que es lo que usted desea como tal en la clase recuerde que cuando nosotros hablamos de la planificación de objetivos nosotros mencionamos que no podíamos colocar como tal dos verbos para ese implemento que usted va a que es lo que sea en la clase desea en la clase se van a hacer las dos cosas de pronto no puse atención en ese pedazo pero se van a hacer las dos cosas vamos a dar a conocer primero esa importancia o los conceptos de las condiciones básicas y posteriormente los niños tendrán que aplicarlas ok bueno ¿cómo se puede ver reflejado dentro de su plana lo que es el segundo objetivo específico el de conocer la importancia de las tres destrezas motoras básicas? bueno como dije al principio siempre en la parte inicial se hará como una conceptualización de los conceptos de qué son las destrezas básicas para que posteriormente los niños puedan aplicarlas como al momento de realizar la de el gato y el ratón deben correr deben caminar deben realizar diferentes movimientos entonces estaría aplicada en esos dos aspectos ok bueno muy bien si nosotros ¿cuál es esta pregunta? mencióneme dentro de lo que usted acaba de planificar cómo estaría implícito lo que es el saber ser el saber ser bueno yo diría que después de de haber adquirido esos conocimientos con respecto a la conceptualización los niños podrán pues aplicar eso que aprendieron en una parte práctica en cada una de las actividades listo Víctor muy bien muchas gracias vale vamos ahora con Nicolás Nicolás por favor si está presente no está presente ya pueden ver mi pantalla no todavía no esto ya está cargando bueno ahora sí cuando desee puede empezar Nicolás bueno profe como docente soy yo Nicolás Sánchez Gómez yo elegí el grado segundo el tema me va a hacer la coordinación y percepción del entorno se puede decir el objetivo general me va a hacer conocer el cuerpo humano por medio de exploración disfrutando nos está compartiendo el MIT compártanos el documento por favor a ver esta hora sí probé pero en este momento no nos está compartiendo nada se salió el el compartir y le pasa se ve mi word pero otra vez se salió lo que si no le quiere para terminar la bueno venga como le puso usted el nombre de la planificación formato de clases de clases de física ahora sí adelante Nicolás bueno en el en el en el en el en el conocer su cuerpo humano pues me esto es disfrutando este descubrimiento como los motivos específicos es de motriz motriz para organización de su tiempo política en los alumnos y la percepción del entorno el otro es compartir los componentes e instrucciones para el disfrute de sus posibilidades motriz como logró analizar la actividad física en la cotidiana enseñar las capacidades físicas en el ser humano y generar las diferentes actividades de la sesión como plana como es una metodología activa como fase inicial pues tengo el saludo a los estudiantes dar a conocer la forma de la organización de la clase comunicar a los alumnos de la sesión y una movilidad articulada las herramientas de estas son el silbato y la ropa cómoda donde su duración es 15 minutos y los criterios evaluativos en interactuar con los alumnos proporcionando la información necesaria para que la realización de las actividades sea satisfactoria en los alumnos como fase central tengo que conocer las partes del cuerpo donde se basa en una señal del maestro empiezan a correr libremente por la pista cuando el profesor nombra una parte del cuerpo el niño que tiene el pañuelo correrá a pillar a su compañero una vez pillado este pondrá y atará el pañuelo en la parte del cuerpo que haya ordenado el maestro y así sucedía sucesivamente se van nombrando las partes del cuerpo y se van cambiando estos roles bueno como instrumentas el silbato guiaros en la mayoría de actividades y elaboración de esta actividad es 15 minutos y los criterios evaluativos se basan en desarrollar la capacidad mental en los alumnos y conocer las partes desde su cuerpo otra de estas actividades se puede decir que es el coro de la patata a este coro queremos se basa en al coro de la patata queremos enchalar los que comen los señores naranjitas y limones a tus pies a tus pies sentadito me quedé ya que estamos basando en segundo grado pues son actividades más lúdicas con más interacción de los estudiantes y que tengan más disfrute en estas como que lo activo será aumentar el interés y disfrute de los niños en la actividad física se puede otra actividad es reconocer la izquierda y la derecha delante y atrás donde los niños distribuyen unos arros por el suelo y empiezan a correr libremente por la pista cuando el maestro da una señal todos los niños se colocarán dentro del suaro mirando hacia el maestro donde a continuación el maestro indicará diferentes posiciones izquierda derecha adelante atrás donde los niños deben saltar y seguirán las indicaciones del maestro tomando siempre como referencia el aro con criterios evaluativos como optimizar la interacción de los alumnos en el entorno incluyendo la mejora de sus capacidades físicas ya como parte final tengo el control de la respiración donde se repara un silbato a cada alumno y se le propone los siguientes ejercicios inspirar el aire lo máximo posible y expirar muy despacio que el silbato suene suave y constante inspirar el aire mantenerlo unos segundos estilo apnea e ir soltando en intervalos el silbato son los momentos de respiración y dejará de hacerlo en los de apnea el maestro toca el silbato marcando un ritmo determinado que los alumnos tendrán que repetir esto es para observar como los alumnos reciben la información teniendo en cuenta la forma en que se la transmiten a los demás ya como plan B señor ya como plan B pues la fase inicial es la misma me hacen la misma porque es comunicar a los estudiantes lo que se va a hacer en la en la sesión de clase como como fase central escogí una actividad como cambios de sitio donde todos los alumnos sentados en círculos con los dos cerrados donde se debe indicar a los niños que cambien su posición después de después el resto de niños abren los dos para adivinar qué niños han cambiado de sitio acá como criterio evaluativo es analizar la capacidad de la retentidad de los alumnos y la interacción con sus demás compañeros bueno ya como fase central tengo una llamada bolos donde se colocarán botellas con agua que simulen unos bolos es utilizar una pelota de tenis para que cada niño lance e intente tumbar las botellas acá como criterio evaluativo es producir estímulos para la mejora de la coordinación visual manual en cada alumno de nuevo tengo un estilo coro el cual es demasiado largo no lo voy a leer y es para como criterio evaluativo observar el disfrute y compañerismo de cada alumno al practicar juegos en conjunto listo vamos a devolvernos por favor a la parte inicial si es tan amable nos encuentran nosotros listo bueno entonces mencióneme usted en el plan B como se puede ver reflejado lo que es la temática que está trabajando la coordinación y la percepción en varios de los ejercicios que planteé el profe entonces tienen tienen como el que la el principal objetivo es que tengan percepción de su entorno se sepan ubicar en el entorno y como coordinación las actividades tienen se puede decir que es en un salón de clases pero tienen tienen movimiento y muéstreme una ejemplificación con alguna de las actividades y cómo lo pueden digamos como para para la coordinación se podría decir que esta de los bolos donde se puede hacer la precisión y la coordinación en el movimiento del lanzamiento de la pelota y de la bola ya como percepción se puede decir que es este este coro sobre una taza ya que deben se ubicarán en conjunto y deben hacer movimientos donde se deben ubicar en el entorno y tener la percepción de donde están donde se encuentran ubicados bueno volvemos a la parte inicial por favor listo bueno cómo podemos ver evidenciado el primer objetivo específico que usted menciona ya el de designar recursos motrices pues en las actividades más en las que se puede decir en el plan digamos en actividades como como el con la patata como reconocer a la izquierda y a la derecha para realizar estos movimientos debe tener se le debe dar unas indicaciones al alumno de cómo realizarlo y este ya autónomamente designará su capacidad motriz al realizarlo bueno por último cómo usted ve reflejado dentro de lo saber en lo que es el saber más específicamente cómo usted lo ve reflejado dentro de la planificación el saber sí el provee pues se le está dando al ser tan jóvenes al ser tan casi su primera infancia se le está aportando en la sesión de clase conocimientos para donde conocimientos más diácticos donde el disfrute sea como principal objetivo para que todos se le queden o si tengan tengan más adquisición y sean significativos en el alumno ok perfecto muchas gracias Nicolás bueno profe bueno voy a verificar el estudiante Arnoldo Osvaldo Torres se encuentra listo al parecer ese estudiante no se encuentra entonces lo dejamos acá que tiene como evidencia que no se presentó al parcial listo y vamos por último en este caso con el estudiante Brian ok profe Brian estoy en Villamil entonces ya pueden ver mi pantalla listo Brian adelante bueno pues como tema voy a trabajar el desarrollo bueno psicomotriz básico el objetivo general es ah bueno estoy trabajando con un grado tercero pues es la tercera sesión el objetivo general es comprender las habilidades psicomotrices para lograr un desarrollo positivo en la motricidad de los estudiantes ya como objetivos específicos comprender el cómo solucionar dificultades por medio de juegos y de pruebas en espacio abierto teniendo en cuenta las actividades lúdicas también reconocer el funcionamiento de las partes del cuerpo y adaptarlas a las necesidades en la solución de problemas por medio de juegos y generar participación en los estudiantes por medio de juegos para generar un buen desarrollo del seguimiento de reglas y respeto hacia las demás personas como logros pues la adaptación del cuerpo al medio ambiente y a la solución de problemas sin generar lesiones en los movimientos desarrollo de valores tales como el respeto y el trabajo en equipo comprendiendo las capacidades de cada estudiante también el desarrollo de la teoría de las etapas preparacionales concretas de Piaget que pues será lo que hace el razonamiento lógico acerca de eventos concretos o de órdenes directas bueno en el plan A en la fase inicial pues va a ser una metodología un poco activa bueno para el principio se realizará una movilidad articular y para la entrada en calor se realizará un juego de cogidas donde pues el objetivo será quitar unas hojas dobladas de cada uno de los compañeros las cuales las tendrán abarradas en la cintura para poder generar puntos bueno pues como criterios de evaluación lograr una entrada en calor apropiada para la realización de los siguientes ejercicios que vienen a continuación ya pues la duración sería de 15 minutos para la fase central este es un poco parecido al que exponía mi compañero Raúl que es con la utilización de aros realizar un camino donde los participantes se van a ir en equipo A y B y pues se colocarán a los extremos del camino pero pues con la variante bueno es como el piedra papel o tijera pero con la variante que los chicos irán saltando en un solo pie con los brazos extendidos pues para generar competencia pues sin una agresividad deportiva y determinar el desarrollo de la concentración al ejecutar el movimiento de los saltos y realizar el piedra papel o tijera ya como segundo ejercicio en grupos se realizará un camino de personas donde tendrán las pernas abiertas y pues el participante va a pasar por debajo de las pernas de cada compañero comenzando desde último hasta el primero en forma de carrera pareció al a la calificación de la anterior es generar el espíritu de competencia de trabajo en equipo y la solución de problemas acorde a la situación que se presenta teniendo en cuenta las capacidades de cada integrante en los mismos grupos A y B se realizará una competencia en la cual el objetivo será correr un circuito donde se tendrá que pasar por un lazo un zigzag de conos y para finalizar llevar una pelota de un punto a otro haciendo que rebote de una mano a la otra para que así su compañero pueda seguir al momento de que este llegue cada estudiante tendrá una pelota la cual deberá dirigir de un punto a un punto B con los pies primero con el derecho luego con el izquierdo y después alternando los pies este trabajo es de forma individual con el fin de trabajar la psicomotricidad teniendo en cuenta la concentración y un buen movimiento a la hora de llevar la pelota para la fase final se realizará un circuito con los estudiantes donde tendremos balones de baloncesto donde iremos lanzando entre compañeros con el objetivo de que no se choquen los balones y pues llegue al destino de pase ya pues como en el plan B lo asimile más a que iba a ser realizado en un salón pues de clases bueno en la fase inicial se realizará una movilidad articular y se realizará un juego llamado el teléfono roto con la variante que ya no será palabras sino serán movimientos donde deberán ser grabados por cada participante ya que cada uno hará un movimiento nuevo cada vez que le toque bueno cada vez que sea su turno en la fase central ya pues se colocará un camino por medio de los puestos de cada estudiante donde al ir avanzando cada mes habrá anotado o habrá la imagen de un movimiento el cual el chico deberá realizar e ir así y bueno y este se basa en que va pasando así por estaciones hasta llegar al final y es donde tendrá que ejecutar todos los movimientos que se encontró digamos en cada estación en el siguiente será con la utilización de una cuchara plástica y de pimpones por estudiante donde el niño deberá tener la cuchara sujeta con su boca y en ella llevará el pimpón de un punto a otro donde deberá pasárselo a un compañero el cual partirá de ese punto hasta el punto del principio pues con la finalidad de que no se caigan los pimpones para este ya se separará el grupo en paregas y pues con dos pimpones el objetivo será ir de un punto a un punto B donde los estudiantes irán lanzándose mutuamente el pimpón con mano izquierda y mano derecha sin dejarlo caer ya pues en la fase final para la vuelta a la calma se realizará un juego llamado sapo sapito sapo con el fin de trabajar ya más netamente lo que es la concentración bueno ahora ya vamos por favor a la parte inicial si no vale si señor bueno dentro de la temática que usted está mencionando ¿cómo podríamos ver y evidenciado esa psicomotricidad básica o a qué da su referencia con psicomotricidad básica? profe pues ya lo hago referencia más como a a lo que son pues los saltos correr y movimientos ya netamente básicos que pues el cuerpo digamos que debería empezar a desarrollar a tempranas edades ¿cómo qué tipo de movimientos y cómo me lo cómo lo ve reflejado en la sesión que usted planteó en el plan A en el plan A podría ser con el salto en el bueno en el piedra, papel o tijera en el salto y en el juego de las cogidas al momento de correr muéstremelo por favor sí señor digamos ahí donde es el juego de las cogidas que era con con las hojas y en el de los aros que era de ir saltando entre los aros bueno vamos nuevamente a la parte inicial por favor listo dentro de los objetivos específicos usted está mencionando acá uno que dice comprender el cómo solucionar dificultades por medio de juegos sí bueno ahí una misma aclaración que le dice a otro de sus compañeros ahí estaría utilizando usted lo que son los verbos como tal para plantear ese objetivo y estaría mirando dos acciones en donde uno es prudente para un objetivo sino necesitamos identificar netamente si es comprender o si es solucionar muéstrame cómo usted evidencia eso que está mostrando allí en ese objetivo específico y cuál sería la acción si es comprender o solucionar dentro de su plan B profe pues yo creo que serían las dos y dentro del plan B es donde la actividad era llevar el ping pong pues con la cuchara pues comprender como digamos si el estudiante tiene que caminar más rápido o más despacio con tal de mantener el equilibrio y así mismo se genera la solución de problemas de que si camina muy rápido el ping pong se puede caer o si camina muy despacio también de pronto el ping pong puede que se vaya al piso bueno pero ahí no me quedó claridad si es comprender o solucionar eso tenemos que dejarlo muy en claro cuando nosotros redactamos los objetivos ok subamos nuevamente por fa bueno entonces como última pregunta ¿cómo se podría haber reflejado el de hecho el saber ser dentro de su planificación? profe pues como el saber ser va basado mucho en lo que es las emociones pues generar siempre pues las emociones en los niños hacia lo que yo decía que se iba generando un punto y pues el hecho de trabajar en equipo con el fin de pues como le expliqué en los criterios genera la competitividad pero pues no agresiva sino por por la propia motivación de los niños del querer hacer y el sentirse satisfechos con la actividad que realiza ok listo Brian muchas gracias bueno muchachos entonces ya cada uno hizo su sustentación correspondiente déjenme un momento que me está me puso dentro el PC listo ya revisaron la plataforma la calificación que les puse en la actividad última que presentaron para que la revisen en este preciso momento les voy a dar lo que es la calificación correspondiente al parcial listo y ya les voy a compartir entonces para que saquemos las notas listo déjenme un momento por favor que le dijeron que le dijeron que le dijeron Gracias. Bueno, les puedo compartir mi pantalla en este momento. ¿Me confirmen si ahí ya están visualizando? Sí, profe. Listo, entonces como pueden ver acá ustedes, aquí están los porcentajes de cada una de las actividades, que fueron los mismos que les mencioné ahorita al inicio. Sí, entonces tener en cuenta lo siguiente, esta misma actividad la hemos hecho anteriormente en los otros cortes. Entonces lo que es correspondiente al ensayo que ustedes nos presentaron tiene un valor del 20%. El mapa mental tiene un valor del 15%. Los objetivos que ustedes presentaron anteriormente tiene un valor del 15%. La planificación, que es esa última actividad que ustedes presentaron, tiene un valor del 25%. Y la sustentación, que es lo que acabaron de hacer, que lo tomamos como el parcial, vale 25%. ¿Listo? Entonces recuerden que para sacar la nota, hacen la multiplicación en este caso del 20%, 0,20, por la calificación correspondiente que ustedes tengan. Entonces por favor tomen nota de la calificación de cada uno en el parcial. Entonces el primero en sustentar fue Jan, ¿no es cierto? Sí señor. Calificación, bueno, calificación en este caso de 3,5, Ángel 3,4, después vino John, ¿no es cierto? John sacó 3, Raúl 3,8, Víctor 3,9, Nicolás 3,8, Arnold, tener en cuenta que no se presentó, y Brian 3,7. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta muchachos, referente a las planificaciones que ustedes me enviaron? Y bueno, fijarse mucho en la reacción de los objetivos, ya que es de carácter fundamental a uno de ustedes. Les hice la corrección que hubo un compañero que empezó con que los niños empiecen, o lo que les mencionaba a ustedes, es de que no pueden empezar una reacción con dos objetivos en infinitivo, sino únicamente uno. Si ustedes van a meter otro objetivo, ya otro verbo como tal, sería en otro objetivo. Entonces, tener en cuenta esos aspectos. Habrán algunos que se preguntarán, bueno, ¿por qué en este caso mi nota fue de 3,4, 3,5? Tienen en cuenta que en el momento en que ustedes hicieron la planificación, se les dijo en el video que tanto el plan A como el plan B tenía que tener una duración de una hora con 45 minutos, ya que el plan B es solo un plan en caso de emergencia, por si no se logra dar, el plan A, que yo les comentaba, no sé, un ejemplo, puede ser el ejemplo más común, el hecho de que voy a salir al parque con los estudiantes y empieza a llover, entonces tengo que hacerlo dentro del salón de clases, ¿sí? Y en muchos casos las planificaciones que ustedes mostraron y el tiempo que ustedes estimaron allí, algunas ni siquiera alcanzaban a cumplir la hora con 45, otras son que ustedes mostraron en el tiempo de duración de la hora con 45, las actividades, lo digo por experiencia y que, bueno, ustedes en este momento están aprendiendo, las actividades no alcanzaban a dar, unos me mencionaron, listo, esa actividad tiene una duración de 20 minutos, ¿sí? Pero conozco que algunas actividades ni siquiera alcanzan los 20 minutos, pero eso es para que ustedes vayan aprendiendo. Y lo que les mencionaba, espérame un momento ya, por favor, que les mencionaba, hubo unos estudiantes que colocaron la hora y 45, pero en esa hora y 45 pusieron ambos planes, o sea, el plan A, que tuviera una duración de una hora y 20, ejemplo, y el plan B, que tuviera una duración de 25 minutos. Entonces, tener en cuenta esos primeros aspectos, ¿sí? Para que ustedes lo tengan muy presente en la planificación. Tengan en cuenta también que en el momento de hacer la planificación, importante no involucrarnos con tantos logros, con tres logros que nosotros tengamos, máximo cuatro logros, ya es de carácter suficiente. Recuerden que los logros es lo que nosotros queremos, bueno, valga la redundancia, lograr a nivel del periodo académico, ¿sí? A diferencia de los objetivos específicos, que es lo que nosotros queremos lograr durante la clase. ¿Listo? Y pues tener muy en cuenta lo que les estaba haciendo las preguntas que yo les hacía, esa coherencia entre las actividades planificadas y lo que era el objetivo general, los objetivos específicos y la temática a trabajar. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿quién iba a preguntar algo? ¿Quién tenía preguntas? No, yo iba a decir que, como digamos que en la actividad dice una hora guión 45 minutos, pues en mi caso yo pensé que era o una hora o 45 minutos máximo, no que una hora y 45. Bueno, pronto ahí puede haber, hay una malentendida, recordemos también muchachos que para eso tenemos lo que es la plataforma, y recuerden que hay un espacio, el foro, para las dudas que ustedes tengan, ¿listo? Bueno, pero ya esta es la última sesión. Entonces vamos a hacer lo siguiente en este preciso momento, por favor saquen su definitiva y hacemos como en las sesiones anteriores, nos muestran este formato y ponemos de una vez la definitiva, ¿listo? Para que no hayan a ver inconvenientes, nosotros ya lo que es el día sábado, ya tienen que estar subidas todas las notas, entonces aprovechemos este mismo espacio para que ustedes aquí saquemos la definitiva, la presenten y de una vez, si tienen algún inconveniente, alguna duda referente a su definitiva, la hacemos saber y la solucionamos, ¿listo? Entonces les doy un espacio de 10 minutos para que porfa saquen la definitiva y me la compartan, ¿listo? Igualmente pues ya saben que ahí yo tengo todas las notas correspondientes de ustedes. Entonces sáquenla 10 minutos y me empiezan a compartir. Gracias. 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 Compártala, por favor. ¿Puedo? Ah, espera. Compártala la pantalla, por favor. No. No toca así, por favor. Al igual, por favor, este documento envíenmelo en la actividad del día de hoy. ¿Listo? Por favor, no se puede aproximar a 3. Envíenme el documento y yo miro a ver cuánto sacó. 2,91. Bueno, ya miro a ver qué hacemos. Bueno, ya le envió el documento. Envíenme el documento ahí en la plataforma. ¿Alguien más que ya tenga la definitiva? No. 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 Yo, profe, ya la tengo. ¿Brian, ¿estí en Villamil? Sí, señor. Profe, yo también, ya. Listo. Entonces, vamos primero con Brian, por favor. ¿Me compartes pantalla, Brian, por favor? ¿No? Listo, profe. Venga, a ver. Según esto. Listo. 387, ¿no? Sí, señor. Entonces, por favor, envíenme el documento también a la plataforma. ¿Listo, Brian? Vale. Perfecto. ¿Quién dijo más que la tenía? ¿Raúl, creo? Sí, señor. Ya le comparto pantalla. Listo, Raúl. Entonces, por favor. Bueno, aquí miremos entonces. 3.91 dije ahí, ¿no es cierto? Sí, señor. Listo, Raúl. Muy bien. Entonces, envíame el documento, por favor. Vale, pues. ¿Quién más tiene ya la definitiva? Yo, profe. Yo, profe. Entonces, vamos con Jan. Listo. Y después con Ángel. Sí. Entonces, Jan, por favor, comparte pantalla. Entonces, bueno, intentándolo con Ángel. Baja, por favor. Voy bajando uno a uno, por favor, para ir confirmando ahí rápido. Eso es el siguiente. Listo. 3.57. Hablamos ahí. Listo. Entonces, por favor, me das cuenta del documento. Por favor, una pregunta. Vamos con Ángel. Cuéntame, Brian. El documento lo añadimos a donde dice parcial. Sí. Ahí donde dice parcial y lo añaden, por favor. Ángel va a compartir. Ángel de la Cruz. 3.6. ¿No es cierto, Ángel? Sí, señor. Listo. Muy bien. Listo. Por favor, el documento lo comparte. Listo. De los presentes, ¿quién más tiene ya la definitiva? Bueno, los compañeros que ya me compartieron su definitiva, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? Eh, no, profe. Tengo mi nota. Para el momento, claro. Listo. Entonces, si no tienen duda, los que ya compartieron, si desean, ya se pueden retirar y ya lo único que yo hago es confirmar con los datos que me dan a mí. Listo. Listo. Y esa sería la definitiva. Ya saben que si no me corresponde, si no me da tal cual la definitiva como ustedes les saqué, yo les envío a ustedes un correo lo más probable para mencionarles que hay una corrección. ¿Listo? Gracias. Listo. Muy bien. Entonces, estamos con Nicolás Sánchez. Listo. 3.94. Muestra otra vez que no me está mostrando pantalla. Ok. Miramos a Nicolás. Listo, Nicolás, muchas gracias. ¿Víctor? ¿Qué nos hace falta? Gracias. ¿Víctor? Sí. Entonces, vamos, Víctor. ¿Ya lo ves, profe? Sí, ya estoy visualizando. ¿Cuánto mencioné ahí? 3.86, ¿no es cierto? Sí, 3.86. Listo, Víctor. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, ya con esto finalizamos ya lo que es el semestre correspondiente y ya saben, si no me corresponde...